Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso tenemos que hablar de la máquina previo al partido contra Tigres y sobre el tema de Nacho Rivero, ya que al término del torneo comienzan reuniones para su renovación con la máquina. Pero antes de continuar, invitarte a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y a que nos dejes en los comentarios tu opinión. Bueno gente, sean bienvenidos a un vídeo más, en este caso toca hablar ya de la previa del partido contra Tigres el día de mañana. Un partido muy importante para la máquina si es que quiere todavía mantener al menos una oportunidad de poder clasificarse al play-in de esta apertura 2023. Sinceramente se ve muy complicado, pero bueno matemáticamente todavía existen muchas posibilidades para el conjunto cementero. La máquina ya descansa en Monterrey previo a este partido, Kevin Castaño y Carlos Salcedo están totalmente recuperados y van a poder tener participación en el partido contra Tigres si es que así lo decide Joaquín Moreno. En el tema táctico se ve muy complicado que podamos tener cambios, seguiremos con esa línea de 5, sobre todo porque Cruz Azul no contará con futbolistas titulares y también futbolistas importantes para Joaquín Moreno. En este caso Kevin Castaño sería el centrocampista titular, por lo que resta de torneo o por lo menos hasta que regrese Eric Lira. Ya por otra parte, el día de hoy nuevamente estuvimos por ahí en la Noria y hay que hablar sobre Nacho Rivero. El futbolista termina contrato el siguiente año y por consecuencia podría salir gratis de Cruz Azul si es que no renueva contrato en este mismo año. Hasta este momento no hay todavía acercamientos con el entorno de Nacho Rivero para que el jugador renueve su contrato, pero lo que sabemos es que al término de esta apertura 2023 comenzará la reunión y de ahí vamos a ver si es que Nacho Rivero decide quedarse en Cruz Azul o buscar salida a algún otro equipo. Evidentemente si Nacho Rivero no renueva su contrato con la máquina en lo que resta de este año, el jugador saldría totalmente gratis y para enero ya podría comenzar a negociar con el equipo que le dé la gana. Así que en la máquina al término del torneo comenzarán las pláticas con el entorno de Nacho Rivero y veremos más adelante si es que se queda o sale del conjunto cementero. Pero bueno, nada, de momento lo dejamos por aquí. Y mañana estaremos en directo desde las 8 de la noche aproximadamente, analizando un poco lo que será la previa del partido contra Tigres. De momento sería todo y ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Dios, sol celeste! ¡Y un sentimiento que no morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Gracias!